¡Bueno! 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 ¡Ya entro, eh! ¡Bueno! Sí, y se ve un poco esto. Que se ve un poco más. ¡Bueno! ¿Qué pasa? ¡Buelas a todos! ¿Verdad? Sí, sí, ya... Ya nos han quitado la noticia, oye. ¿Qué cosas? Oficial. Oficial, Zaragoza, Elche. Oficial, a falta de que lo... A falta de que lo diga la Liga. Vale, pues no decimos oficial, decimos casi oficial. Sí. Zaragoza, Elche. A falta de que lo gratifique la Federación Española de Fútbol. Exacto. La Liga ha pedido que ya se juegue Zaragoza-Elche. Vale. Con eso queríamos empezar, además. Sí. Comentamos si te parece un poco mientras ponemos las cosas en redes sociales para que la gente vea que estamos en directo. Comentamos cómo va a ser un poco la dinámica del directo. Vale. Pues le he ponido tú eso, si quieres. Vale. A ver, chicos. Pues vamos a hablar un poco del Elche, en este caso. Porque parece que va a ser el rival. También comentaremos un poco el Fuenlabrada. Os preguntaremos a vosotros también cosas acerca de los dos. Luego pondremos nota a los jugadores tipo tier maker, ¿vale? De los jugadores de Zaragoza. Pero por lo que han hecho esta temporada, ¿vale? O sea, notas a los jugadores de esta temporada. ¿Y qué más me dejo? Bueno. Luego hablaremos, pues, del playoff. De la María Hierona. Exacto. Un poco por encima, porque ya hablamos el otro día. Pero bueno, ahora que parece que se va a jugar en breves. Porque recordemos que si hoy sale la resolución de lo de Zaragoza-Elche, probablemente se juegue en dos o tres días, como mucho. En un plazo muy cercano de tiempo. Así que... eso. Nada. Que, a ver... Espera, voy a poner esto también en... Vale. Compártelo por ahí, sí. Sí. Eh... Si se oye mal o lo que sea, nos lo decís, ¿vale? Que acabamos de ver que nos han dicho que se oía un poco bajo, pues nos lo decís, ¿vale? O sea, mucho... Mucho mejor que nos aviséis, vaya. Claro, eso es, eso es. Vale. ¿Has puesto ya todo? Estoy en ello. Vale. Perfecto. Chicos, y los que estéis por aquí, recordad que nos hemos hecho ahora canal de Twitch. Ajá. Si queréis seguirnos por allá, que ahí... Bueno, si os gusta el Zaragoza y eso, pues igual no. Pero si os gustan los videojuegos y tal, ahora estamos pensando hacer un Football Manager también. Entonces, pues eso, si os gustan los videojuegos y tal, os podéis suscribir por allá. Y así os avisa cuando hacemos directo y tal. Claro. ¿Esto se oye un poco? Sí. Vale. Venga, ¿empezamos? Sí. Cuando estés, empezamos. Ponemos esto por aquí. Vale. Vale. A ver, ¿se oye bajo? Mirad a ver, chicos, si subiendo el volumen se os oye mejor, porque es que a nosotros nos sale que se escucha bastante bien. A ver, no se escucha un volumen brutal, pero es verdad que Carmen habla más bajo normalmente. Entonces, cuando hable yo, yo tengo un tono de voz o hablo más alto. Bueno, bueno. Subimos el tono y ya está. Ah, claro. Eso es. Vale. A ver, vamos a empezar por lo que es noticia, ¿no? Por lo que ha salido hace unos minutos, hace menos de diez minutos. La Liga ha puesto un... Bueno, vamos a ir más atrás. El Fuenlabrada ha puesto hace cosa de una hora, hora y algo, un comunicado diciendo como que con los casos de COVID que tienen y tal, no van a poder jugar hasta dentro de unos días, ¿vale? ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Ah. Te veía ahí mirando y digo, no sé. Entonces... Eh... No me distraigas, si se puede. Eh, lo que no se puede es entero. Vale. Entonces, ¿vale? Digo, que es que me distrae Carmen y se me va de la cabeza. El Fuenlabrada ha puesto que ellos no iban a tomar medidas si la Liga tomaba la decisión de que el Fuenlabrada se quedase fuera de playoff. Que no se iban a quejar. Vale. Entonces, claro, esto es como se dice vulgarmente que se la han puesto votando a la Liga. Claro. Claro. Porque, además, no sé si lo sabíais, pero la Liga estipuló que el último partido, o sea, la final del playoff de ascenso, tendría que acabar como muy tarde el día 14 de agosto. O sea, dentro de dos semanas. Entonces, iban a tener que esperar al día, me parece que era el día 8, a jugar el Deportivo. Fuenlabrada y luego iba a tener que ser prácticamente partido todos los días. Sí, sí. Entonces, claro, la Liga ha visto esto y ha dicho, pues oye, ha preparado un escrito, un... Comunicado. Y ha dicho que va a solicitar a la Federación Española de Fútbol que el que juegue el playoff sea el Elche y no es Fuenlabrada. Y dando las gracias a Fuenlabrada porque han estado dispuestos a renunciar, por así decirlo. Porque, bueno, ellos estaban en su derecho. Así que, la noticia a esta hora de la tarde es que el Elche va a entrar en el playoff. O va a jugar playoff. Claro. O sea, que ya tendríamos las eliminatorias que serían Zaragoza-Elche y Girón-Almería. Y nos queda saber cuándo, que es lo que os estáis preguntando también todos. Entonces, ¿cuándo? Ahora, en cuanto sea oficial, que es el Elche, yo creo que pronto. Sí. Porque es que, realmente, ahora que ganan yéndose al 3, 4, 5 de agosto, si se estaban yendo a esas fechas, por si los que estaban malos se ponían buenos. Yo creo que no se irá más allá del miércoles, ¿eh? Yo... Estamos a domingo, creo que... Bueno, de hecho, incluso aún se podría jugar jueves-domingo, como estaba predispuesto a que se jugase antes, pero aún así, yo creo que se adelantará. Que incluso podría ser el martes o el miércoles, el primer partido ya. Yo creo que será miércoles, sábado o así, ¿eh? Sí. En plan, la semana que viene, primera fase de playoff. Y a la siguiente, segunda fase. Claro. Y ya está, y acabar la competición. Claro. Realmente se lo han puesto en bandeja porque la federación tenía un marrón. Porque es que, además, todos sabéis que se dio un plazo de 10 días para que los que eran positivos, a ver si se curaban y daban negativo. Pero es que, a partir de ahí, ha habido más casos en el Fuenlabrada. Entonces, tú te vas estirando al final. Si yo lo cojo hoy y dentro de 10 días puedo estar bien, claro. Pero es que, si dos días después sales tú, son otros 10 días. Y es que, al final, es que era inviable. Es que ahora se pone otra escena. Es que ahora tendrán que mirar al Elche. Porque recordemos que el Elche era el último equipo que había jugado con el Fuenlabrada. Tres días antes del Fuenlabrada-Deport. Que pudo haber positivos. O sea. Que justo estaban, por así decirlo, estaban infectados el día del partido. Claro. Y no el día antes que se hizo el test. Claro. Es que, pero bueno, ahora lo importante es que se haga test a los jugadores del Elche. Que se sepa bien si lo han pasado, que también se sabe con el test, que es un dato importante. Porque si lo han pasado, puede ser que hayan sido contagiados por los del Fuenlabrada. Claro. Y si todos dan negativo, pues adelante el playoff cuanto antes. Ahora bien. Ya sabiendo un poco que... Mira, nos ha puesto por ahí, nos ha puesto Javi do Pico. Semifinal es 30 de julio y 2 de agosto. Y final 5 de agosto y 8, 9 de agosto. No sé si eso es lo que dice él. O que es una certeza oficial que lo han puesto. Esto sería, según Javi, el próximo fin de semana empezaría. Eso es. Entonces, empezaría el jueves, jueves y domingo. O sea, bueno, lo que estaba estipulado, pero de la semana pasada. Jueves y domingo. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar un poco en el tema... Bueno, lo que dice Dark Krenic, yo estoy totalmente de acuerdo. Y era uno de los temas que yo más mosqueado estaba. Porque al final el equipo que suba, y yo creo que en esto estaremos de acuerdo, los cuatro equipos que juega el playoff, tanto Elche, como Zaragoza, como Girona, como Almería, va a partir con una desventaja enorme en el mercado respecto a los demás. Porque al final el Cádiz y el Huesca, que son los dos equipos que más tarde han podido empezar a preparar su plantilla para Primera División, van a ganarle tres o cuatro semanas al tercer equipo. Entonces, es muy injusto. Sí, pero también es verdad que desde Zaragoza ha favorecido este periodo de hora de descanso. Claro, claro. O sea, es un poco lo que entra por lo que sale. Al final el Zaragoza también le ha venido muy bien ahora ganar aquí unos días, porque está recuperando a jugadores importantes. Ahora iremos a eso, pero yo creo que sí. Quizá el Elche es el que se pueda quejar, ¿sabes? O el Girona o el Almería. Pero al Zaragoza precisamente le viene bien también. Yo creo que el que peor le viene es al Girona, porque era el equipo que mejor venía, que mejor dinámica venía, y es el equipo que al final se ve un poco más lastrado. Porque los demás se benefician, más que nada. Hombre, el Elche no se puede decir que se perjudique, porque el Elche se clasifica para el playoff. Sí, a ver, sí. Entonces... Que no se hubiera clasificado si se hubiera jugado el partido, probablemente el del Fuenlabrada. Claro. Probablemente no... Así que, ahora bien, mientras pongo a cargar el ratón, ¿vale? Que me está pidiendo carga. Quiero escucharos. ¿Vosotros qué preferíais? ¿Al Fuenlabrada o al Elche? Ponernos... Y luego os comentaremos un poco nuestra opinión y... Y tal, y datos, ¿vale? Entonces decirnos, ¿qué preferirías? ¿Jugar contra Fuenlabrada o jugar contra Elche? ¿Vale? A ver, ¿qué dicen? ¿Hay algún cable por ahí de...? Pfff... Lo tengo en el salón, eh. Nada, pues ya voy. No lo podremos cerrar ni nada. Nada, chicos, el día a día. Yo me voy a poner el cable y él se queda aquí. Venga. Venga. Qué día. Al Fuenlabrada, al Elche. A ver, ir diciéndome, chicos, ir diciéndome. Elche, Elche. Veo mucho Elche, eh. Veo mucho Elche. ¿Por qué al Elche? ¿Eh? ¿Por qué al Elche, chicos? ¿Sólo por los resultados de este año o por algo más? Ir diciéndome un poco. Veo mucho Elche, eh. Madre mía. El Elche, el Elche, el Elche. Yo también creo que puede ser... Que puede ser el Elche, eh. Más favorable para el Zaragoza. Por su tipo de juego, más que nada. Porque el Elche es un equipo que va más a atacar, que se expone más. Sin embargo, Fuenlabrada, es un equipo que le viene fatal a Zaragoza porque juega a encerrarse. Entonces, eh... Puede ser más complicado. La verdad. Así que... No sé, no lo sé. Veo muchísimo Elche. Creo que solo he visto un Fuenlabrada, eh. ¿Has comentado esto de aquí del cuaderno? No, no, no. Ahora vamos a ir ahí. Te estaba esperando para eso. Voy con ello, ¿vale? Yo creo que muchos dicen Elche por los resultados de este año, eh. Vamos a ver cómo ha quedado Zaragoza contra Elche y Fuenlabrada. Y podemos ver que a la ida, Zaragoza 1, Elche 0. Ojo que no te están viendo ahora, ¿no? Ya, no. Claro. A la ida, Zaragoza 1, Elche 0. Y a la vuelta, Elche 1, Zaragoza 2. O sea, en este caso, dos victorias de Zaragoza. Claro. Y si nos vamos al Fuenlabrada, a la ida, Fuenlabrada 2, Zaragoza 1. Y a la vuelta, Zaragoza 0, Fuenlabrada 0. ¿No? Eso me has dicho porque creo que he apuntado aquí un 0. Sí, sí, sí. El 2-1 es en Fuenlabrada. Sí, en Fuenlabrada. Y el 0-0 en la Romareda. O sea, mucho mejor balance contra el Elche. Bueno, esto nunca se sabe. Solo queríamos comentar un poco lo que había pasado antes. Pero esto nunca se sabe. Es verdad que a la hora de juego y tal, a mí me gusta bastante más el Elche. Y que él Fuenlabrada, ¿vale? A la hora de jugar. Me parece que juega bastante mejor. Me parece que su entrenador es buenísimo. Que es Pacheta. Que se va a ir del Elche. Y, ojo, no vaya a un equipo de Primera Edition o incluso a uno de los recién descendidos. Y creo que... Bueno, y sonaba para Zaragoza, de hecho, para el año que viene. Y... Pero aún así creo que le viene mejor jugar contra el Elche al Zaragoza. Porque lo que hablamos siempre es que estamos cansados de decirlo en este canal. El Zaragoza contra los equipos que peor juega es contra los equipos que se encierran. Entonces... No sé. Oye, ¿se nos escucha muy bajo? Pues vamos a hablar fuerte, venga. Hablar fuerte y pues. Se escucha muy bajo, chicos. Mirad a ver. No, pero si nosotros no podemos hacer nada. O sea, es lo que hay. No, no, claro, claro. No podemos mejorar eso. Eso no podemos hacer nada. Claro. Así que... Ese es un poco el tema. Luego... A ver... Eh... Jugadores del Elche para comentar un poco, ¿vale? Para que tengáis un poco... Aunque me parece que... O sea, me imagino que todos los conocéis un poco ya de memoria. Pero bueno... Ellos donde son fuertes es en las bandas. En las bandas tienen unos cuantos jugadores que son buenísimos. Uno que acaba contrato y que a mí me gusta mucho. Me encantaría traerlo a Zaragoza, pero lo veo inviable. Porque decían que ya tenía ofertas de primera división. Era Iván Sánchez. Jugador zurdo que juega por la derecha. Muy fino. De mucha calidad. Luego tiene a Fidel. Un mítico de la segunda división. Muy conocido. Muy bueno. Pere Milla. Ahí tiene todo su potencial. Y arriba... Nino. Que lo hemos estado mirando antes. Y tiene... Yo no sé los sueños que tiene. Pero ha sido el partido... O sea, el jugador que más partidos ha jugado de toda la parte. La plantilla. Incluso más que el portero. O sea, para que os fijéis. Que tiene... Me parece que son 38 o 39 años. Y ha jugado 40 partidos. O sea, que es que a ese no le quita el puesto a nadie. Es increíble. Y luego... A ver... Claro. Si fuésemos línea por línea. Tiene buenos jugadores en todas las líneas. Ha acabado sexto. O sea... No son malos. Pero para mí yo creo que Zaragoza sale beneficiado de este tema. Ahora... Si quieres, comenta tú un poco. ¿Por qué creemos que el Zaragoza sale beneficiado? Vale. Bueno... Es que tenemos que comentar muchas cosas. Sí. Porque... Tema lesiones. ¿Vale? Recuperamos a muchos jugadores. Claro. Entonces, yo más que hablar de eso te quería preguntar que si crees que van a estar todos disponibles lo que son todos los jugadores de la plantilla de Real Faragoza. Si crees que van a estar todos disponibles. Y en caso de que sí, ¿cuál sería tu once titular en caso de contar con todos los jugadores? También te digo. Yo diría el once titular por lo menos con 80 likes. Porque es que si no la gente no le da. Sí, sí. Claro, claro. A ver, yo creo que... Es que te vas. Yo... Es que no puedo. Yo creo que vamos a... Que van a estar todos. Todos. Menos Javi Ross. Javi Ross creo que no va a llegar. Creo que... Es... Yo he oído que está apretando y que está... Pero aún así lo veo muy difícil, veo muy difícil. Eh... Pero creo que los dos centrales, que a día de hoy son los dos más importantes de los que están lesionados, eh... Van a llegar. ¿Y los dos? Sí, yo creo que sí. Además de, también súper importante, recuperar a jugadores como Vigaray. O sea, Vigaray, Luis Suárez, Cristian Álvarez... Bueno, Vigaray también, porque no estaba del todo bien. Dani Torres, que se decía que estaba lesionado. Kagawa, que jugó el último partido entero, pero estaba también con... Y Bekeme. Entonces, claro, claro. Son muchos. Entonces me parece importantísimo el hecho de recuperar jugadores. De... De que... Bueno, en defensa es vital, para mí. En defensa es vital para recuperar también a Nieto, que llevaba mucha sobrecarga de partidos en muy pocos días. Y ya se le estaba empezando a... A notar. No sé. No sé. Eh... Yo creo que... Yo creo que están todos menos Javi Ross. Todos menos Javi Ross. Bueno, ojalá, ojalá. Puede ser, puede ser. El propio Javi Ross decía que estaba intentando hacer todo lo posible por llegar. Sí. Es verdad. Este fin tenían descanso los jugadores. Sí. Esperemos que les venga bien, sobre todo a los tocados. Pero también debo decir que, pensad lo complicado que tiene que ser para nosotros que competimos a alto nivel. Para los preparadores físicos, lo que es preparar algo que tú no sabes cuándo lo vas a jugar. Claro. Es que es súper complicado, porque en la preparación física pues hay cargas, hay picos, hay... Y tú tienes que preparar algo para meter más caña tal día porque así este día llegan a tope. Claro. Y es que hoy en día no lo pueden hacer, porque todavía no lo saben. De hecho, es que he leído por ahí arriba, y es verdad porque yo lo había oído esta mañana, es que el Elche no está ni entrenando. Ni entrenando. El Elche había dejado de entrenar cuando acabó el... Yo me acuerdo que Pacheta en rueda de prensa, después del partido, dijo, vale, ¿y ahora qué hago con mi equipo? Les doy fiesta ya para que se vayan de vacaciones, seguimos entrenando, porque claro, no sabían si iban a tener que jugar o no iban a tener que jugar. Luego estamos hablando de jugadores, como por ejemplo el mismo Iván Sánchez, que quién sabe, igual se ha comprometido ya con algún equipo de cara el año que viene. ¿Y ahora qué pasa? O sea, es que esto es una movida, esto es una movida, pero bueno, al final yo creo que contarán con todo el mundo. Y lo de Dani Torres que comentaba antes, que lo preguntan por ahí, es que hace el penúltimo partido dijo Víctor que Dani Torres no había jugado porque no estaba para jugar, porque físicamente tenía problemas, entonces también le habrá venido bien el parón. Eso es a lo que me refiero. Vale, y como no vamos a decir en 11 hasta los 80 likes, porque sí, si quieres hablamos un poquito de la Almería y Girona, que es vital también, claro. Sí, sí, partidazo, eh. Almería y Girona para mí partidazo. Yo creo que, como ya he dicho antes, creo que el Girona viene, le lastra un poco estos días de parón, porque era el que mejor llegaba al playoff. A la Almería le beneficia por el tema del cambio de entrenador, porque va a tener más días para trabajar, pero bueno, lo veo muy parejo, muy, muy, muy parejo. Si tuviese que dar un favorito, daría el Girona quizá, pero vamos, lo daría 55-45. Me parece que se han igualado un montón. Yo, si hubiese sido el jueves justo después de acabar, o sea, el jueves pasado, hubiese dado al Girona más favorito, quizá 65-35 o algo así, pero ahora creo que se ha igualado un montón. Sí. Y crees, tú, conocedor de Víctor, ¿crees que él se atreverá a sacar a jugadores que llevan tanto tiempo sin competir? Porque yo, tu opinión, no la vas a dar hasta los 80 likes. Pero, ¿crees que Víctor se puede atrever a sacar de repente titular a Guitian, al Yamik? Es que al final son jugadores que llevan meses parados. Es que... Sí. Sí, pero si algo ha demostrado Víctor en estos tiempos con el Zaragoza es que pone a los mejores. Estén como estén, mientras que estén para jugar, pone a los mejores. Porque ha habido tramos de temporada en que algún jugador estaba fuera de forma, que estaba no sé qué, pero él lo ha puesto siempre a los mejores. Vigaray, en cuanto estuvo para jugar, a jugar. Eguaras, en cuanto estuvo para jugar, a jugar. Yo qué sé. Guitian, en cuanto estuvo. De hecho, a Guitian se lo carga Víctor. El día que lo pone de lateral y se lesiona. Está no tocado. O sea, si algo ha demostrado Víctor es que si los mejores están para jugar, pone a los mejores. O sea... Vamos, yo creo que va a jugar. Yo no me cabe ninguna duda. Es que claro, en un playoff a lo mejor no puedes decir, bueno, voy a guardar lo que dentro de tres días estará mejor. Claro. Porque como pierdas 3-0, te va a dar igual ya esos tres días de descanso. Pero claro, también si se te rompen el día 1 de playoff y pasas a la final, lo pierdes para todo lo que es el campeonato. A ver, yo creo que si está para jugar, va a jugar. O sea, obviamente no va a estar al 100%, eso es indudable, pero es que un jugador que está dos meses sin jugar no puede estar al 100% nunca. Pero creo que, sobre todo el Jameek, lo necesita el Zaragoza, aunque no esté al 100%, creo que su influencia en el juego. A ver, para asemejarlo un poco, ¿vale? Obviamente salvando muchísimo las distancias. Sí, ya sé lo que vas a decir. Pero es el efecto Van Dijk, ¿vale? Había... Cuando tú veías al Liverpool... A ver, es que se maturullan las ideas en la cabeza y no las saco. Cuando tú veías al Liverpool jugar antes de que llegase Van Dijk, Lovren parecía malísimo, Matip parecía malísimo, Joe Gómez no hacía más que hacer fallos... Y ahora, y cuando estaba Van Dijk, todos a sus lados eran mejores. Aunque Van Dijk no estuviese bien. Pues esto es un poco igual. Tú pones a el Jameek y ya solo. Lo que genera de confianza en los compañeros y lo que genera en el rival es tan beneficioso que yo lo pondría incluso estando al 50% o al 60%. Siempre que no haya riesgo de que se lesione y se pierda todo el playoff. Porque al final, si tú... Bueno, aunque riesgo va a haber sí o sí. Pero depende del grado de riesgo, claro. Vale. Hemos llegado a 82 likes. Entonces, si alguno no está suscrito, que se suscriba. Que no cuesta nada. Es darle a un botón. Suscritos y por lo menos así os enteráis de más vídeos del Zaragoza que hagamos, que hacemos del Zaragoza y de otras cosas. Entonces ahora, si quieres, di... A ver, suponiendo que están todos bien. Esto, evidentemente, no lo sabemos ninguno, ni el propio Víctor. ¿Cuál sería tu once para jugar contra el Elche? O si contra el Elche crees que tendrías que hacer alguna modificación por su sistema de juego, ¿cuál sería entonces tu once ideal? O sea, comentar, venga, pues yo a este, aunque mi once ideal es con este, contra el Elche creo que es muy aprovechable. Soro, mi invento. Vale. Entonces, lo que quieras. Vale, entonces. Lo último que quería comentar de lo de antes, que se me ha olvidado del Yamic, es que si ya se suponía que iba a llegar, si el play-off se jugaba la semana pasada, o que iba a ir justo esta semana, aún le han dado una semana más de tiempo de recuperación. O sea que... Aún así veremos, tampoco hay que confiarse mucho. Pero que una semana en una lesión de un mes y medio es bastante, no es como en una lesión de cruzado, por ejemplo, ¿sabes? O sea, que bueno. Bueno, de todas maneras, a ver, el once que sacaría yo, ¿vale? Siempre estamos hablando respecto al Elche, ¿vale? Porque yo, si no fuese el Elche, cambiaría mucho la idea, ¿vale? Pero el Elche, un equipo que le gusta mucho tener la bola, que le gusta mucho exponerse, salir arriba, ¿qué vamos a buscar? Creo yo, yo sacrificaría a Kagawa. ¿Vale? Y pienso que estos partidos, así, el play-off, son para jugadores con experiencia y con partidos importantes a sus espaldas. Y no hay ninguno en el Real Zaragoza con más partidos importantes que sin Kagawa. Pero es verdad que para el formato de partido que yo prepararía, o cambias de esquema, cosa que veo inviable, o no te entra Kagawa. ¿Por qué? Porque yo creo, como bien digo, que el Elche va a salir a tener mucho la bola y entonces prepararía un tribote en el centro del campo y arriba tres jugadores para jugar al contragolpe. ¿Vale? Como le ha ido bien al Zaragoza, que es que le ha ido bien jugando al contragolpe, yo saldría con Christian en portería, aquí no hay debate, Vigaray, Eljamic, Guitian, Nieto, yo pondría a los dos. ¿A los dos centrales? A los dos, a los dos. Vale. Por ahí decía Jorge, además, que no habían funcionado, cuajado bien Guitian y Eljamic. Pero tampoco habrán jugado muchos partidos. Bueno, pero cuando eso no, entonces... Yo los pondría a los dos. Y además de principio. Como siempre digo, yo a un jugador que está tocado prefiero ponerlo de principio, porque prefiero tener que hacer un cambio en el minuto 10 que sacarlo en el minuto 75 y tener que quitarlo en el 85. Entonces a los dos de principio. Con Nieto por la izquierda, porque no hay otra. ¿Vale? Entonces, en el centro del campo pondría Dani Torres, Eguaras y Guti. Creo que esto es fijo. Pero Eguaras, o sea, Guti de interior, no tiraba banda, de interior. ¿Vale? Y luego Dani Torres de interior y en defensa se puede retrasar un poco a doble pivote con Eguaras para defender un poco más, porque sabemos que a Eguaras en faceta defensiva le muestra un poco más. Vale. Y luego pondría arriba Apuado y Luis Suárez fijos. Y luego mi tercer jugador sería Burgui, porque además parece que ahora está entrando un poco... Podría ser solo, ¿eh? Pero creo que Burgui es un jugador que ha estado en primera más años y que tiene más peso. Entonces, para partidos importantes, como ya he dicho, jugadores con experiencia. Vale. Además, el último partido de Burgui es excelente. O sea, si llegan en ese estado bueno que tuvo en el último partido contra la Ponferradina, realmente es diferencial. Vimos que prácticamente se echó al equipo a las espaldas. Eso es. Es verdad que antes no había tenido ese nivel, no lo había mostrado. Pero bueno, quizás hasta llegue con la moral subida de su último enfrentamiento contra la Ponferradina. Claro. Y luego, ¿quiénes serían...? A ver, esto evidentemente depende mucho del resultado. Si vas ganando, echas un poco para atrás, a lo mejor sacas a Zapater... Bueno, vale. Pero para ti, ¿quiénes serían esos cuatro jugadores que tendrían que entrar en el terreno de juego? ¿Vale? Digo cuatro, pueden ser tres, pueden ser cinco... A ver, como también he dicho, o sea, como podrías quizás salir con Kagawa, sacrificar a Burgui y jugar con Poado y Suárez y meter cuatro en el centro del campo. Para, a lo mejor, intentar paliar esa posesión del Elche, esas posesiones que va a intentar poder tener. Pero, yo creo que, desde el banquillo, gente como Solo, como Alex Blanco, en velocidad, que pueden llegar a ser muy dañinos si te pones por delante y Kagawa, fresco, para lanzar pases en profundidad, creo que podrían hacer mucho daño. Y luego, si tienes que sujetar un poco más, pues tienes incluso a Tienza para meter tres centrales, o a Clemente si necesitas más salida de balón. ¿O no sería la vez que debemos poner a Clemente de medio lateral y a Nieto un poco por delante? O sea, que tienes muchas opciones si juegas con estas opciones, nunca mejor dicho. Realmente, Soro, yo creo que seguro que sale, 100%, independientemente del resultado, incluso. Kagawa, yo creo que también saldrá. Porque es que al final Kagawa, si vas ganando, pues tiene mucha calidad y te puede meter pases muy buenos para delante en contras. Pero es que si vas perdiendo, pues lo mismo te digo. O sea, es un jugador que yo creo que va a salir seguro. Y Alex Blanco, si vas perdiendo ofensivamente, no está en su mejor nivel, pero es un jugador que se supone que es ofensivo. Y si vas ganando, pues para contra. Para dejarlo ahí arriba con Suárez y a que pille alguna corriendo. Y luego que además con Alex Blanco, ya sabes cuál es mi opinión. Que hay días que parece que no valen ni para tercera y hay otros días que dices, Joder, este chaval tiene futuro. Porque depende de cómo se encuentre con el balón. Depende de cómo se encuentre el día. Pero creo que Alex Blanco es un jugador que puede ser aprovechable. Al final, si se le potencia, el otro día hizo bastante buen partido contra la Bob Ferradina. Es verdad que en un partido de mucho menos calado que el que se viene por delante, pero demostró que puede ser aprovechable. Sí, sí. No estuvo mal, no estuvo mal. No como Burgui, pero estuvo bien. Para los que preguntan, se presupone que el playoff va a ser jueves-domingo de esta semana y jueves-domingo de la siguiente. ¿Vale? Siempre a doble partido. El Zaragoza jugaría siempre la vuelta en casa y le valdría el empate. El empate siempre que fuese al mismo número de goles. Claro, o sea, sigue habiendo valor doble de goles fuera de casa. Eso es. O sea, al Zaragoza no le vale 0-0 fuera y luego 1-1 en casa. Ah, exacto. Pero si es todo a 0, pasa al Zaragoza. Cosa que es complicado que haya el mismo empate, pero bueno, oye, nunca se sabe. Pero bueno, que hay que ir a ganar los partidos. Que no puedes salirlos a empatar, porque si salgas a empatar... No, claro. Tú tienes que ir a ganar. Y fuera de casa, hacer gol. Si haces gol fuera de casa, me parece que es importantísimo. Claro. ¿Os da pena que no esté el Fuenla en los playoffs? A ver, a mí me da pena, pero es que al final han sido yo los que han tenido o la mala suerte, porque no quiero decir algo que no sé, así que diré, o la mala suerte o han incumplido las normas y por eso han tenido tantos casos. Entonces, no se puede hacer nada. Yo qué sé. Si el Eche da positivo, ¿se Zaragoza pasa directamente a la final? No lo sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Me imagino que sí. Me imagino que en ese caso sería que sí. Hombre, ese poder... Sí, tendría sentido premiar al tercero, claro. ¿No? Y que se enfrentara en la final. A ver, los de Girona y los de Almería dirán que no, pero... ¿Cómo lo resolves? También os digo, yo creo que si el Elche no ha entrenado desde el partido, aunque de uno o dos positivo, no van a dar tantos. Claro. Entonces siempre van a tener gente para jugar. No es lo mismo. Sí, sí. No es igual que te falten siete que que te falten dos. Hombre, evidentemente. Claro. No es bueno que te falte nadie. Pero es que si te faltan ocho no puedes jugar. Obviamente los del Flor de la Brada han dado más porque han estado confinados en un hotel. Entonces... Están todos juntos. Y entrenando, y cambiándose de estuario, y en la ducha, y celebrando goles. Es que al final... Claro. En ese caso es que en cuanto lo tenga uno lo tienen que tener más sí o sí. Así es. Así que nada, chicos, a ver si... A ver si leemos ahora vosotros, queremos que nos pongáis el once que sacaríais vosotros. A ver a quién pondríais, o qué cambios haríais más bien del once que he dicho yo. Porque yo creo que el grueso sería el mismo de todos. Sí. Entonces... La gente yo creo que más pues el tema de Kagawa o no Kagawa. ¿No? Entre... Sería entre Murgui... Kagawa, Murgui... Sí. Y cambiar el esquema o... O solo. Sí, ya está. Nada más. Y los centrales. Bueno, sí, los centrales. A ver que haría con los centrales. Igual alguno se caería a Tienza. Claro, eso es, eso es. Nunca se sabe. Cada uno... Y... La jornada 41 no fue el Elche, fue el... Sí, sí, eso he comentado antes, Jorge, que el Fuenlabrada había jugado tres días antes con el Elche. Entonces, habría que ver a los de Elche también a ver cómo van. Pero también... También os digo, si llevan tantos... Tantos días sin haber dado ningún positivo, que no lo sabemos... Pero si han estado de vacaciones, no han tenido por qué hacerse test ni nada. Claro, por eso, por eso. No, pero es que no han estado de vacaciones. No les han dado vacaciones. Sí, pero... Han estado sin entrenar. Sin entrenar, pero no habrán estado pasando test si no entrenaban. Eso sí. No, o sea... Eso sí. Que diga Carmen su once, dicen. Pues diga tu once. Yo con Kagawa. Quitaría a Burgui y sacaría a Kagawa. Y los demás los mismos. Sí, los mismos. Yo no me atrevo a poner a Tienza ni a Clemente. Porque es que no me han dado seguridad ninguno. Si no me han dado seguridad contra cualquiera, ¿cómo me lo va a dar en un playoff? Claro. Es que no me dan seguridad. Entonces, aunque estén... A ver, si están tocados, no. Pero aunque estén fuera de forma de partidos, yo pongo a los otros dos. Sí o sí. Y oye, si me sale mal, pues me sale mal. Pero es que ni Clemente... Bueno, a Tienza ya no hablamos, pero ni Clemente me ha dado confianza a mí en Liga. Es que es así. Es que es así. Y no puedo poner a una persona en la cual no tengo confianza. Es verdad. Y sí que es verdad que yo quito a Burgi porque creo que ha hecho un partido bueno en todo el año. Sí, sí. Y un partido más intrascendente, por lo menos que él no tendría esa presión. Y pongo a Kagawa porque lo que hablamos es que es el jugador con más experiencia del Zaragoza y probablemente no se ponga nervioso. Entonces, ahora con los cinco cambios, si tienes que quitar a Burgi en el descanso, lo quitas. O a Burgi o a quien sea. A Burgi, a Guti, a Guaras, me da igual. Te puedes gastar ese cambio y que te queden cuatro. Como el día del Girona, de los play-offs, que si no me equivoco, el entrenador de Zaragoza hace cambio en el descanso ya. Cuando se va perdiendo contra el Girona... Sí, antes hace. Antes, en el 30 o 35. Porcovich antes hace un cambio. Y ahí había tres cambios. O sea, hoy como hoy en día consigo cambios. Claro. Mira, hay gente que dice que sí que sacaría... Hay uno por ahí que sí que sacaría a Tienza, pero por lo demás. Casi todo. Gitear y Amic. Yannick Vila, ¿eh? Yannick Vila, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Pero igual le puede un poco la presión, ¿eh? Yo creo que incluso podría ser, siempre desde el banquillo, siempre desde el banquillo, pero podría ser una buena opción para quitar a Dani Torres y meter a Yannick Vila. En el minuto 60, tal, para seguir trabajando y buscar alguna contra. Sobre todo si vas ganando, ¿no? Claro, claro, claro. Si vas ganando, sacas a Vila y poderío físico. Jackie Beckham igual no está bien, igual. Claro. Pues sería como el cambio de ese perfil, de perfil físico. Ahora dicen que él fue la madre mía. Eso iba a mirar porque he leído varios comentarios de gente que le dicen que no ha renunciado. No lo sé, yo lo que había leído era eso, pero si habéis dicho ahora eso… Busca, busca fue la verdad, a ver qué dicen. A ver, yo no creo… A ver, ellos no van a decir renuncio, ¿vale? Pero quizá ellos dicen entendemos que se nos aparte, ¿no? Claro. Que es distinto. ¿No? ¿O qué? Sí, sí. Es que ellos no dicen que renuncian en el comunicado, dicen que entienden la solución que tome la… Ah, claro, es que han hecho otro comunicado ahora. No renuncian a jugar el partido ante el Depor y no se consideran fuera del playoff y quedan pendientes del resto de órganos competentes. Claro, pero es que ellos en ningún momento han dicho que renunciaran al playoff. Claro. Ellos han dicho que entendían la decisión que tomaran. Eso es. Y entonces ha sido la Liga la que ha tomado la decisión de pasarle a la Federación Española la decisión de que sea leche. Sí. Pero es que realmente a la Liga y a la Federación se la han puesto en bandeja. Claro. O sea, es que yo creo que casi seguro que se va a jugar contra la delche porque es que te la han puesto en bandeja. Es que te han dicho, ya está, échalos que no se van a quejar. Ya está. Es así de fácil. Claro, claro. Entonces, la Liga ha decidido decirle a la Federación, oye, el Fuenlabrada tiene tantos contagios, no puede jugar porque no podemos esperar hasta el 7 o hasta el 8 de agosto va a empezar el playoff y tiene que entrar el leche y ya está. Es que además, que dentro de poco empezará la temporada del año que viene. Claro. Y es que no te puedes ir al 13 de agosto, a la ida de playoff, es que no puedes. Claro. Y yo creo que ahora ya poniéndose la bandeja van a quitarse al Fuenlabrada de en medio, un marro menos y ya está. Y si ellos lo entienden, pues mejor, claro, mejor que que se quejen, evidentemente. Y como el Depor al final ya está suspendido, o sea, ya está descendido, pues bueno. Claro. Aunque, a ver, es que estamos diciendo estas cosas y luego nos dirán los de otros equipos no sé qué, pero es que mucha gente no se ve que el Zaragoza se ve beneficiado cuanto más se retrase el playoff, para mi modo de ver, respecto a los otros tres del playoff siempre hablo, ¿eh? Porque recupera jugadores. Entonces, no sé. A ver qué pone la gente por ahí. A ver, 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 a ver. Claro, eso es, eso es. Eso es lo que digo yo, que la federación ahora, entre la federación y el comité de competición, son los que tienen que decir si el comunicado de la liga de que juegue el Elche tira para adelante o lo tiran para atrás. Eso es un poco cómo está todo. Bueno, si quieres que pasemos a las notas de los jugadores, así por finalizar, porque de todas formas haremos un vídeo, haremos la previa, vaya. Claro, el día del partido, sea cuando sea, si es el jueves o el jueves, haremos la previa, esa misma tarde. Claro, claro, claro. Y ya comentaremos un poco más, pues eso, de los jugadores que ya sabemos con certeza que llegan, de los que llegan del Elche, que va a tener algún lesionado o algún contagiado, nunca se sabe. Y ya comentaremos un poco más lo del partido. Claro. Y hoy queríamos hacer las valoraciones del Real Zaragoza, tipo tier maker, con toda la plantilla. Eso es. Así que nada, lo voy a poner por aquí. Y si alguno tiene otra opinión o lo que sea, que nos lo vaya diciendo también. Yo qué sé. Cristian, pero nosotros le ponemos esta temporada un 8, porque tal y porque cual. Y vosotros podéis escribir, pues yo le pondría un 7, pues yo le pondría un 2. Claro. Lo que sea. Y recordar solo de esta temporada, ¿vale? Hay mucha gente que confía, igual que tú, en Kagawa, en el mismo 11, pero con Kagawa. Estoy leyendo mi 11, el que más de todos. Sí, sí, sí. Es verdad, mucha gente. Es verdad. Hoy son los play-offs de Ascenso a Segunda. Sí. Que lo juegan los cuatro del mismo grupo. Los cuatro del grupo catalán. Increíble. Pensad que los cuartos han jugado contra los primeros. Y aún así, el cuarto del grupo, del grupo catalán, está. Sí. Que son Barça B, Cornellà, si no me equivoco. Sí. Y... No. No. Barça B... ¿Cuál era? Que estaba por ahí el Castellón también. Oh, Castellón-Cornellà. Castellón-Cornellà, seguro. Y el otro es Barça... Sabadell. Barça-Sabadell. Barça-Sabadell. Exacto. A ver, tampoco podemos comentar mucho porque no conocemos. Entonces, los únicos que conocemos un poco más son los chavales del Barça B, pero a los demás no los manejamos. Seguimos también el otro partido. Claro. Entonces prefiero no comentar. Así que nada, si te parece bien, vamos a pasar por... Vale. A dar un poco... Vale. Y nos dejáis también vosotros... Nuestra opinión. Nos vais dejando vosotros también vuestra opinión sobre si alguno... Claro. ¿De acuerdo o no estáis de acuerdo? ¿O no estáis de acuerdo? Vaya cara tiene Buila ahí. Hemos puesto a Víctor, que luego la gente siempre nos dice... Eh, nunca ponéis a Víctor. Hemos puesto a todos los que han disputado un partido o más de un partido con el Real Zaragoza esta temporada. Menos Baselga. Menos Baselga, pero porque ha sido... Porque no tocó el balón. Veinte minutos. Claro. No tocó el balón. O sea que como podéis ver, está también Papu, está Pombo y está la Sure. ¿Vale? Eso es. O sea que están todos los que han saltado al campo con la equipación del Real Zaragoza este año. Vale. Y no olvidéis suscribiros, que no os cuesta nada estarle a un botón y así os avisa. Y si os está gustando, pues dejar un like, que lo mismo digo. No cuesta nada. Vale. Como veis, habíamos pensado al principio en ordenarlos en suspenso, aprobado, bien. Pero al final hemos dicho, no, porque no es lo mismo una persona que a lo mejor merezca un 6, que la que merezca un 7 o que un 8. Claro. Entonces no se parece absolutamente en nada. O la que se merece un 9, que un 10. O la que se merece un 4, que la que se merece un 0. Claro. Y aquí ya no valoramos si un jugador es bueno o malo, porque cagagua todos sabemos que es buenísimo. Pero ¿esta temporada qué? ¿Cómo ha estado esta temporada? Claro. Eso es lo que valoramos. Esa es la diferencia respecto al Tier Maker. No tiene nada que ver. Eso es. Es otro vídeo completamente... O sea, es una cosa totalmente distinta. ¿Vale? Porque el otro día valoramos la calidad de los jugadores. Claro. Ahora vamos a valorar qué tal temporada han hecho. ¿Vale? O cómo ha sido la temporada en el Real Zaragoza. ¿Vale? O sea, eso es lo que quiero que veamos. Vale. Vale. Ah, es verdad. Nos dicen que falta gripo, eh. Bueno, pues ahora... Nos dicen que falta gripo. No me he acordado yo, pero bueno. Aquí no se ven las caras de los jugadores, pero bueno. No pasa nada. No, pero bajo un poco más para que se vea. No pasa nada. Tú nos vas arrastrando. Sí. Con que vayan viendo la primera línea y ya está. Nos podéis dejar vuestra opinión, insisto. O sea, esto no hay ninguna verdad absoluta. Claro, eso es. Venga, empezamos. Vale. Alejandro Francés. Vale. Primer jugador. Vale. Ojo aquí, ya primer debate. Alejandro Francés ha jugado poco, pero ha estado bien, eh. Ha estado bien. Sí que es verdad que ha jugado... A ver, ha jugado poco, pero yo creo que lo ha hecho muy bien cuando ha salido. Yo no lo puedo suspender. No, no, hombre, no. Qué va. Yo es que creo que ha estado bien. A ver, es que todo también... Jolín, valoramos que ha jugado pocos minutos, que es un chaval, o solo valoramos lo que ha hecho dentro del terreno de juego. Hay que valorar... A ver, hay que valorar un poco todo. Obviamente no le vamos a pedir lo mismo a Francés que a Vigaray. O sea, pues para mí está entre un 6 y un 7, un 7 incluso, eh. Mira, la gente está conmigo, entre un 6 y un 7. Estamos totalmente de acuerdo, entre un 6 y un 7. Yo para mí también. Ha estado bien. Sí, sí, sí. ¿O te parece un 7 demasiado? Pero tampoco ha estado notable. Claro, le voy a poner 6. Venga, le damos un 6 de momento. Venga, le damos un 6, va. Vale. Alex Blanco. Yo a Alex Blanco sí que lo tengo que suspender. Sí. Ahora bien, ¿ha hecho algún partido como para tener un 4 o dices... ¡Hombre! Desastre absoluto. Ojo aquí que ha podido meter el gol más importante de la temporada de Zaragoza. Sí. El que le dé el tercer puesto. Eso lo ha metido en Copa y el otro día eso. Imaginaos por un casual inhóspito que el Zaragoza asciende con 4 empates a 0. Pues el gol de Alex Blanco habrá sido el gol más importante de la temporada. Yo también era partidario de un 7 a Francés. Pero bueno, de momento lo pones ahí y luego si eso ya sube. Vale, Alex Blanco es suspenso seguro. ¿Ves? Alberto pone 3. Hay muchos 4. Ostras, pero hay buena. 3, 4... Siempre que tengamos un debate, ¿vale? Como a Francés lo he decidido yo un poco, decidimos uno cada uno. Vale. Entonces yo a Alex Blanco lo suspendería. Tú también. O sea, yo también estoy en el 3 y el 4 como ellos. Vale, pues tú decides. Yo te lo compro cualquiera de los dos. Incluso también se me podría ir al 2, ¿eh? ¿Qué dices? Va, pues entonces 3. Entonces 3, ya está. Si tú estás desde el 2, 3. Es lo más justo. Vale. O sea, peor que lo que ponía la gente, ¿eh? La gente ponía incluso 4, pero bueno. Sí, sí. He visto treses por ahí también, ¿eh? He visto varios treses. Vale. André Pereira. Vale. Es que solo... Es que no hemos visto dos partidos. Hombre, si valoramos el de la Ponferradina un 9, claro. Claro. Pero evidentemente no, tampoco. En Copa tampoco estuvo mal. Sí que el otro día que fue titular que jugó en la primera parte estuvo flojo. A ver... Es que tampoco lo han sacado tanto... Vale, por ejemplo, debajo de Francés tiene que estar seguro. Sí, sí. O sea, sería un insulto que estuviera a la altura de Francés. A ver, yo le daría un 5, pero porque tampoco le han dado oportunidades. Ya. ¿Sabes? Es que el otro día estuvo bien, ¿eh? Contra la Ponfe. Claro. Entre un 5 y un 4, ¿no? Sí, venga. O sea, entre aprobado y suspendido. Es que también se le puede suspender, ¿eh? Es que, a ver, se le puede suspender... Sí, y se le puede... Entre el 4 y el 5. ¿Le damos un 4? Vale, le damos un 4. Venga, le damos un 4. A la gente me no sé. Sí, sí. Venga. Venga, un 4. Un 4 está bien. Está bien el 4, yo creo. Ojo aquí. Atienza. Claro, hasta el parón, un 8 o un 7, después del parón un 0. Claro. ¿Vale? Entonces... A ver... Pero para mí... Pero es que después del parón ha sido muy diferencial. Claro. Eso te iba a decir. Para mí ha sido más perjudicial lo mal que ha estado que beneficioso lo bien que ha estado. Claro. Suspenso. Lo ponemos como André Pereira en el 4. ¿Un 4? Sí, porque por lo menos ha jugado. Claro. Pero, chicos, pensad el 0. Pensad el 0 y yo... Hombre, el 0. A mí me dan ganas de ponerle un 0. Pero es que antes del parón estuvo bien. Claro. O sea, este también sería un caso... Yo creo que un 4 está bien. Era titular indiscutible. Sí, y lo hacía bien. Indiscutible. Yo creo que el 4 es justo, es justo. Venga, es justo el 4, va. Burgui. Yo creo que más o menos con los comentarios vamos un poco... Sí, sí. A ver, entended que el 0 tampoco es real, ¿vale? Claro. Pero yo creo que os estoy leyendo a todos y yo creo que vamos un poco... Sí. Estamos un poco de acuerdo con vuestros comentarios. Obviamente no vamos a estar nunca de acuerdo con todos. Con todos, claro. Pero yo creo que más o menos... ¿Ves? Uno dice, Atienza en conjunto un 3. Pues sí, te lo compro. Claro. Para nosotros están un 3 y el 4. Y más o menos vosotros también decís por ahí. Así que, bien. Burgui. Burgui. Para mí un 4. O incluso... Bueno, no. Aprobar no lo puedo aprobar. No, no, no. No lo puedo aprobar. Estamos viendo si Burgui está al nivel de Atienza y André o está al nivel de Alex Blanco. A ver... Aprobar o no, eh, chicos. Aprobar o no. Cuatro. La gente pone más cuatro, eh. Cuatro, ¿verdad? Sí. Yo lo veo muy cuatro a Burgui. Venga, pues cuatro. Tiene cara cuatro. Yannick. Buila. A ver. Este es más difícil porque solo ha jugado un rato, ¿vale? Claro. Creo que en Burgui con el 4 hemos estado de acuerdo con muchísima gente. A mí me ha gustado, eh. Te lo dije. A mí me ha gustado bastante. Yo estaría entre el 5 y el 6 como francés. No, debajo de francés. Es que también... Para mí entonces francés tiene que subir. Es que si no... En francés no hemos valorado en su cierta medida que ha salido a... Que ha debutado en uno de los momentos más difíciles del Zaragoza en toda la temporada. Y es un chaval de 17 años, eh. Para mí Buila tiene que estar por debajo de francés. Un punto. Entonces, o francés sube al 7 y Buila se queda en el 6. O... O... Buila se pone en el 5. Vale. Le damos un 5 y depende cómo veamos qué queda todo. Luego lo remodelamos. Vale. Lo subimos o lo bajamos. Vale. Vale. Venga. La gente, pues eso, también está muy de 6. 6, incluso 7. ¿Vosotros subiréis a francés? A ver. Bien. Yo creo que francés tiene que estar por encima de Buila. Sí. ¿Subiríais a francés al 7 para poner a Buila en el 6? Claro. Os leo, ¿vale? Seguimos y os leo. Vale. Clemente. Es que tampoco lo puedo probar. Es que no ha jugado. No, y... Es que... Y cuando ha jugado no lo ha hecho bien. Salvo partidos con Taos. Es complicado, ¿eh? Pero... Muy 6, eh, la gente. Es que ha tenido ratos también de inseguridad. Lo ponemos como Burgui en el 4. Sí. Yo creo que tiene la cara en la cara de 4. Sí, sí. Sí, 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 sí. Vale, venga. Subimos a francés y a Buila. Vale. Arriba, ya está. Sí, 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 sí. Como nos gusta la gente de la cantera, eh. Sí. Venga, va, sí. Cristian Álvarez. Vale. Entre 9 y 10. Chicos, para mí ha estado mejor francés que Buila, la verdad. Hombre, ha hecho más partidos también. Sí, pero es que... Pero sale un momento muy complicado. Al final Buila... Sí, 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 sí. Lo hace bien, pero te lo hace bien contra la punferradina. Claro. Es que francés estuvo marrón, eh. Totalmente. Vale. Cristian, yo ya te digo, entre 9 y 10 para mí. Para mí ha estado peor que el año pasado. Por lo menos es de último tramo. Entonces no lo puedo poner en el 10. Yo creo que la decisión va a ser... 9. Eh... ¿Qué ha sido más diferencial este año? ¿Cristian Álvarez o Luis Suárez? Esa es un poco la decisión, ¿no? Entre el 9 y el 10. 9. 9. Yo también 9. ¿9? Sí, yo 9. Es verdad que hay gente que incluso más, o sea, yo creo que 9. Yo sí, yo estaría entre 9 y 10, así que si tú lo tienes tan claro que tiene que ser el 9, pues le damos. Sí. Vamos a dar un 9, ¿no? Le damos el 9, ¿vale? Para mí 9 también. Es verdad que sí que puede ser que haya estado peor que el año pasado. Sí. El año pasado la gente quiera probar a Clemente, ¿vale? Quiera probar a Clemente. Que yo lo entiendo también, ¿eh? O sea, para mí está entre el 4 y el 5. Debo admitirlo. Pero... Yo me he quedado con las ganas de ver a Clemente con el Yamik, porque me parece que lo hubiese potenciado muchísimo. Sí, a ver. Puede ser. Es que yo incluso... Es que esto es muy complicado, porque tú ahora ves esto y digo... Buah. Yo incluso bajaría Alex al 2. Bajaría André al 3. Sí. Incluso... Eso es. Sí, sí, bájalos. Ahora nos ponéis, sí, sí, bien hecho, o nos ponéis mal, 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 ¿vale? Pero yo es que ahora viendo ahí, el André Pereira no me entra con Clemente. O Atienza. Que Atienza jugó bien. No, no, no. Este año. O después del balón. Ya no le decís bien, 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 bien o mal, 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 ¿vale? Vale. Entonces, ahora Dani Torres. La gente quiere aprobar a Clemente. Cuando veamos un poco más, vemos si lo aprobamos o no, ¿vale? Es que alguien dice uno, Clemente no sabe defender. Clemente tiene muy buena salida de balón, pero es que comete... Pero le falta contundencia, sí. Comete unos errores también. Sí. Yo os entiendo. Si quieres que pongamos a Clemente aprobado en el 5, pelado. A ver, es que la gente también... Por ser de la casa. Lo dice mucho por ser canterano, claro. Mal, bien, mal, bien, madre mía, porque va bien León, mal. Es imposible. Venga, pon a Clemente. No, pero porque hay uno que lo ha puesto tres veces, ¿eh? Pon a Clemente en el 5, que además la gente creo que es lo que quiere. Mal, bien. Ay, 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 ay. Bueno, pon a Clemente en el 5, va. Sí, pero a ver, este no lo cuentes porque lo ha puesto seis veces. Ya, ya, ya. Venga, pon a Clemente en el 5, va. Lo aprobamos. Por tener buena salida de balón. Pero, ¿mal el qué? A ver. No. ¿Bajar a Alex Blanco, bajar a André Pereira o el qué? Porque lo de Clemente va por otro lado. No, yo he preguntado si bien o mal el cambio que hemos hecho de Alex Blanco abajo y André en el 3. Claro, pero yo creo que ellos están entendiendo lo de Clemente. Y si... Vale, Alex Blanco no merece un 2, dicen. A ver, es que igual han sido muy duros, ¿eh? Sí, puede ser. Pero no es Alex Blanco en el 3 con André Pereira. Los dos. Uno, porque ha tenido menos oportunidades. Claro, pero es que pienso que André Pereira, quizás si hubiese tenido las oportunidades que ha tenido Alex Blanco hubiese aportado más cosas. Venga, ponlos a los 3 en el 3. ¿Vale? Vale, vale. Y dejamos actualmente así de momento. Vamos, hay uno que dice, ¿pero cómo pones a Pereira por encima de Alex Blanco? No me parece absolutamente ninguna locura. Porque como bien digo, Alex Blanco ha jugado muchísimos partidos y Pereira... Ha tenido muchas ocasiones de hacerlo bien. Y Pereira ha tenido dos ratos en los cuales uno lo ha hecho mal y otro lo ha hecho bien. Entonces, habría que esperar. A ver, también entiendo a la gente que pone Alex os pasa ese... O sea, lo entiendo. ¿Vale? Lo dejamos así por ahora. ¿Vale? Habría que ver a esa gente cuando se habla después del partido o algo. Bueno, que está bien. Yo creo que de momento así está bien. ¿Vale? Venga, vamos a por más. ¿Siguiente? Vale. Dani Torres. Nos costó ver a Dani Torres en el campo, ¿eh? Es que estamos en el mismo, es que ha jugado 3 partidos. Ya, pero ha jugado muy bien. Ha jugado bien, sí. Pero ha jugado 3 partidos. Ya, pero se ha jugado muy bien y ahora va a ser titular en el ascenso. Para mí, para mí buena nota, ¿eh? No sé qué opinará la gente, pero para mí buena nota, ¿eh? Dani Torres. A ver, sí. Hombre, obviamente Dani Torres tiene que estar aprobado. No, no, claro. Indudablemente. Yo estoy entre el 6 de Buila o el 7 de Francese. Sí, vale. Yo un 6 le daría, sin duda. ¿Un 6 sin duda? Sí. Porque es que si hubiese jugado más partidos, quizá le hubiese dado más nota. Pero no lo hubiese. Es que en el 7 va a haber gente que ha jugado muchos partidos, ¿eh? Sí, vale. Vale, venga. Vamos. La gente sí que está entre 6, 7 y 8. La gente está entre 6, 7 y 8. Claro. A ver, es que al gusto de todos nunca va a quedar. Es complicado, es complicado. Es imposible. Es imposible. Venga, vamos a ponerlo en el 6. Y lo estamos poniendo al nivel de Buila, que para mí... Pero que ha jugado un partido de Buila. Ya, ya. Por eso. Del más. Es que ahora, por ejemplo, yo veo a Dani Torres por encima de Buila. Claro. Eso es lo que digo yo. Es que por eso Buila, claro... Bueno, vamos a dejarla así. Luego vemos. Vamos. Vale. Del más. Del más. Del más. Del más. Del más está aprobado. No. No está aprobado. Para mí, claro. Pero es que ya estamos en lo mismo. Del más le ponemos un 2 o un 1. No, no. Pues para mí ha estado mejor que Alex Blanco. O al nivel, por lo menos. Igual te entran en el cupo ese de 4 que tenemos ahí de jugadores. Bueno, de que un día bien, un día mal. Aquí. No, en el 4. No, hombre. Ahí tampoco te pases. No puedo poner del más al nivel de... O qué. O sí. Es que la gente, claro, de... O un 2 o un 5. Es que... Claro. Es que es complicado. Chicos, es que lo del francés... Jolín, es que también pensad que es complicado. O sea, que es un chaval... Claro. Que no había apenas entrenado. Claro, eso es. Es que te sale en un partido clave, difícil, con presión y lo hace muy bien. Es que yo creo que se están confundiendo. Que no estamos diciendo que el francés sea mejor jugador que Dani Torres. Ni mucho menos. Estamos hablando de cómo han jugado este año con el Zaragoza. Respecto a sus posibilidades, al momento, a muchas cosas. Es que no es si francés ahora mismo es un 7. Claro que no es un 7 ahora. Pero es... Los partidos que ha disputado, ¿qué nota le pondríamos a sus partidos? Claro. Esa es la... A la gente, todos dicen que nos pasamos con francés. Pero... ¿Qué es eso? Que no es un jugador de 7, evidentemente, ¿no? Claro. Pero... ¿Y el mérito que tiene cómo lo ha hecho de bien? Claro. Por eso. Vale. Del más, pues hablan 4, 5, 3, 2... Sí... Tenéis todo razón, ¿eh? Lo ponemos en el 3. ¿En el 3? Venga, va. Lo ponemos en el 3. Va. Lo ponemos en el 3. Me parece que no vamos a poner a nadie en estas categorías, ¿eh? Vale. Luego sí. Bueno, a lo mejor sí. Igual luego bajamos. Vale. Duamena. Recordad que Duamena jugó más o menos hasta noviembre. De verdad. Hasta que tuvo el problema cardiovascular, ¿vale? Y estuvo bien. Y estuvo bastante bien. Estuvo bien. Estuvo bastante bien. A mí, al principio, se le atizaba muchísimo, pero luego me parece que estuvo bien. Yo creo que estuvo bien. Yo creo que estuvo bien, la verdad. Pero es que Pereira hizo buen partido contra la Ponferradina. Y el anterior había jugado mal. Y el anterior fue titular y no había hecho nada. Claro. Es que es distinto. Tenéis que pensar también en el partido en el que sales. Tú sabes contra la Ponferradina con todos los suplentes y tú mismo sabes que no te estás jugando. Claro. Y eso no implica que lo hiciera mal porque no lo hizo mal. Pero claro. Claro. Pues eso. Dicen, si habláis de la temporada completa, ¿cómo le ponéis a Clemente Atienza? Solo un 4. Pues lo hemos explicado hace 10 minutos. ¿Qué hemos dicho? Que creemos que ha sido más decisivo para mal en el tramo malo que para bien en el tramo bueno. A Atienza a lo mejor era un 8 y ahora así un 0. Entonces un 4. Claro, claro. Es que realmente es así. Tal cual. Y Clemente, pues igual. Era un 7 y ahora un 2. Pues un 4. Y Willa por dos partidos un 6. Es que la acabamos de explicar. Es que me parece que hay gente que no lo está entendiendo. Cómo funciona el formato de esto. Claro. Es valorar los minutos que han disputado. Claro. Que pueden ser muy pocos, pero pueden ser buenos. Claro. Y también según el rival. Eso es. André Pereira. Bueno, André Pereira jugó en Copa. Y bueno, sin más. Claro. Jugó contra la Ponferradina muy bien. Y jugó media hora de titular en un partido importante y estuvo fatal. Y lo sentaron en el descanso. Claro. ¿Vale? Venga, seguimos, va. Doamena. Para mí... Ha estado bien, eh. Sí, sí, ha estado bien. Yo estaría en el 7, eh. Ha estado bien, ha estado bien. Doamena 7. Sí, Doamena 7 ha estado bien. Ha estado bien, Doamena. Yo creo que sí. Sí. O un 6 igual. No, no sé. Ha estado bien. Es que... Y se vio que con Suárez, verdad, le ayudaba mucho. Sí, sí. Hombre, a Suárez lo potenciaba un montón. Lo potenciaba mucho. Muchísimo. Sí, sí. Y para mí también es un 7. Sí, sí. Luego veremos si queda un poco descuadrado, pero puede ser un 7, eh. Estuvo muy bien. A mí me gustó mucho. Vale. Seguimos. Eguaras. Vale. ¿Qué opinas? Yo opino que a mí me parece mejor jugador que Guti, por compararlo con uno. Pero me parece que Guti ha estado mejor que Eguaras este año. Es que Guti va a estar arriba, eh. Sí, sí, claro, claro. Entonces, yo a Eguaras lo pondría quizá en el 7 también. Porque es verdad que en los mejores tramos del Zaragoza Eguaras ha sido muy... Es que entre el 7 y el 8. No sé qué dirá la gente, pero... Luego ha tenido días malos. Claro. Ha tenido días malos. Pero... Como jugador, probablemente estuviese más arriba. Pero como temporada, yo lo veo entre el 7 y el 8. Sí. Y la gente, por lo que yo, es 7 y 8. 7 y 8. Claro. Hay que valorar sus partidos de esta temporada. 7. 7. Y a Guti... Bueno, es que también hay que pensarlo así. Guti va a estar por encima. Guti llega al 9 o Guti se va a quedar en el 8. Para mí, al 9. Para mí, Guti con Cristian y Suárez son los dos mejores jugadores de la temporada. La gente está también entre el 7 y el 8, eh. Venga, vamos a ponerlo en el 8 porque sí que quizá haya estado un paso por encima de Edoamena, Francesita. Claro. Vamos a ponerlo en el 8, en el 8. En el 8. Ah, en el 8. En el 8. Y Guti irá al 9 seguro. Vale. Vale. Es que dicen, ¿cómo puedes comparar a Eguaras con Francés? Que ya estamos en lo mismo. Que no estamos comparando a nadie. A nadie. Es que no son comparaciones como jugadores. Es que en agosto, Víctor Fernández le pide lo mismo a Eguaras que a Francés o qué? Es que según... Claro. Creo que no lo estáis entendiendo. Claro. Ni... Ni siquiera es con... Con Buila. O sea, evidentemente no. Es los minutos que han disputado en el terreno de juego. ¿Qué nota le daríamos? Si... Si cogiéramos, habríamos resultados. Que ponen las notas para cada jugador. Claro. Que bueno, están fatal. Pero bueno. ¿Qué nota media le quedaría según los minutos disputados? También... También... También pienso que hay gente ahí que está diciendo de Waras un 1 y un 0. Esa gente solo viene yo creo que a molestar porque no lo pueden decir en serio. No, hombre. Yo creo que no vienen más que a molestar. O sea, eso es lo que... Lo que pienso y lo que... Vamos. Estoy de acuerdo con la gente que dice Waras 8, Guti 9. O incluso Guti 10 también estoy de acuerdo. Puede ser, puede ser, puede ser. Ha sido uno de los mejores. El YAMIC sube arriba la tabla. El YAMIC 10, ¿no? Por cierto, el YAMIC la preparó tras el confinamiento, ¿eh? En un partido, sí. La preparó tras el confinamiento. El día del Alcorcon. La preparó. Pero fue por... Bueno... Para mí ha sido... Desde que ha entrado a jugar ha sido brutal. Sí. ¿Alguien no le pondría un 10 al YAMIC? Claro. A ver, si lo pones en el 9 con Cristian, creo que tampoco pasa nada. Pero es que creo que el impacto que ha tenido el YAMIC en Zaragoza ha sido brutal. Sí, 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 sí. A ver, que sí, sí. Entre 9, 8, 10... Sí, a ver. Yo te diría incluso... Yo incluso lo pondría en el 9, ¿eh? Pero... Es que sí. Para mí sería un 10, claro, ¿eh? Pero bien. Bueno, nos... Vale, me parece bien. Venga, te lo compro. Te lo compro, te lo compro. Venga, ¿seguimos? No tenéis ni idea. Dicen, no, es verdad. Tendrás más idea tú... ¡Ay, calla! Que todos estamos poniendo que igualas... Todos en el chat ponen igualas 8 o 9 y tú ponés 0 y tendrás más idea. Que da igual, venga. Seguimos. Es que hay que leer cada cosa aquí, madre mía. Bueno... Un descubrimiento, el YAMIC... Ojo, hay gente que dice YAMIC 7, ¿eh? Claro, a ver, es que esto al final es mucho objetivo. Yo lo pondría en el 9, Ángel en el 10, pero no pasa nada. Pero entiendo que lo ponga en el 10 y ya está. Que no pasa nada. Y... También es verdad lo que hablamos, que quizá el YAMIC también es un 10 para ti. Porque tú no te esperas ese rendimiento. Claro, es verdad. Como francés, no te esperas un rendimiento de 7 de francés. Claro. Tú te esperas que el francés salga cagado y pues incluso prepara alguna. O sea, que también es verdad que en eso afecta. Afecta. ¿Vale? Eh... A ver, es que también puede ser que le penalice que no ha jugado muchos partidos, ¿eh? Que si hubiese estado desde agosto... Bájalo a 9. Es que también es fácil. También es fácil habiendo jugado... Es que Cristian... Bueno, Cristian tú lo has puesto en el 9, pero yo casi lo pondría en el 10. Claro. Es que tú pondrías a Cristian en el 10 y a YAMIC en el 10. Claro. Claro. Eso es. Y yo pondría a los dos en el 9. O sea, para ti son comparables, pero en una categoría más y para mí en el 9. ¿Vale? Ángel, no te calientes. Es que hay veces que cuando tú lees una cosa una vez, vale, dos, vale, tres, vale. Pero es que cuando hay una misma persona que pone una cosa diez veces, ya he tenido que bloquear antes a uno. Porque yo siempre he dicho que yo respeto todas las opiniones, pero venir aquí a dar mal y a insultar, eso no lo soporto. Claro. Entonces, bloqueo y ya está. Y no tengo ningún problema. Oye, que además, que os leemos a todos, eh, que podéis decir todo el rato, oye, pues yo le pondría esto por esto y por esto. Que os leemos a todos. Claro. Mira, lo que dice Juan. Pero sí que es verdad que mejor con respeto. No decir, no tenéis ni idea, yo le pondría un menos dos. Claro. Oye, yo le pondría a Cristian un 10 porque me parece que nos ha salvado contra tal y contra cual. Claro. Y es totalmente respetable. Bueno, pues claro, eso es lo que me dice que yo he leído por ahí. No te compro esta nota o yo no veo esta nota. Perfecto, vale. Pues me parece genial. Además, es que esto es... Las opiniones son como los culos. Cada uno tiene el suyo. Y yo soy súper crítica. A mí me cuesta mucho poner un 10. Mira, lo de Alejandro me parece súper importante, Alejandro Corbacho, que dice que se ha notado mucho cuando el yami faltaba. Que la importancia de un jugador se nota más cuando falta que cuando juega. Pero bueno, vamos a dejarlos en 9 de momento y luego si eso ya los moveremos. Vale. Guitian. Hombre, Guitian no ha estado bien este año. Y lesionado, ¿eh? Al principio estuvo bien, pero tuvo un tramo... No sé, no sé qué hacer con Guitian, ¿eh? Te dejo a ti más Guitian que quizá lo has visto más. Es el que más dudas tengo, ¿eh? ¿Vosotros qué le pondríais a Guitian? Yo estaría entre un 4 y un 5. Vale. No podemos valorar el hecho de que haya estado lesionado 6 meses, ¿vale? Eso no es para bajarle la nota. Claro. Es cuando ha estado, cómo ha estado. Sí. Ese es el tema, ¿vale? Yo estaría en el 5. Si me tuviese que jugar algo en el 5. Pero aquí sí que os voy a leer porque dudo. Dudo mucho. 4, 6, 5... Pues mira, la gente... Un 7, también dicen por ahí. 5, 6. Sí, pues eso. ¿Aprobado? Aprobado, seguro. Aprobado, sí. Ahora, un bien. Un 6. Un 5, un 6. Un 6. Entre el 5 y el 6. Le damos un 6. O le damos un 5 porque ha jugado pocos partidos también. Pero que ha jugado pocos partidos, al final, si se ha lesionado, pobre, ¿sabes? Lo importante es cómo ha estado en los partidos que ha jugado. Veo entre 5 y 6 bastantes. ¿Estranamos la categoría de 5? Venga, vamos a darle un 5. Sí, yo creo que Dani Torres ha estado por encima. Vamos a darle un 5 con la confianza de que luego en los playoffs haga dos buenos partidos, o cuatro buenos partidos y lo podamos subir. Venga. Vale, venga. De momento lo pones ahí. Yo igual creo que Dani Torres ha estado por encima, ¿eh? Vale. O sea, que a lo mejor si estuviera en el 5 quizá Dani Torres tendría que pasar al 7. Entonces todo viene un poco de la mano. Puede ser. Vale. Venga. Vale. Guti. Vale. Aquí estamos en lo mismo, ¿vale? Aquí estamos entre el 9 o el 10. ¿Qué esperábamos de Guti en agosto y qué nos ha dado? Claro. Es que Guti este año ha estado brutal, ¿eh? Es que para mí, a ver, para mí Guti y Suárez son el claro ejemplo de 10. Y por eso... ¿Tú crees que Guti está por encima de Cristian? A ver, es que Cristian no ha estado tan tan bien este año como otros. Entonces quizá eso me influye de decir que creo que puede ser mejor de lo que ha estado. Pero claro, es que... Puede ser, ¿eh? Sí, yo le daría el 10. Yo le daría el 10. Es que el tramo después del confinamiento ha estado peor. Pero es verdad que dicen que ha estado jugando lesionado. Y también lo ponían de extremo derecho. Es que, bueno... Yo, mi nota idónea sería un 9 y medio, ¿eh? Sí, es verdad. Tienes razón, ¿eh? Pero yo lo pondría en el 10. Pero venga, vamos a darle el 10 porque además leemos muchos 10es. Sí. Y como os queremos hacer caso, leemos muchos 10es, vamos a darle un 10. Pero por esto para mí ahora Cristian y él ya me quedan un 9 porque creo que Guti ha estado por encima también por expectativas. Porque a Cristian tú le pides que sea un 10 porque es que sabemos que es un 10. Entonces, como ha tenido algún fallo que otra temporada no lo ha tenido, pues por eso me quedan el 9. Puede ser. Y sin embargo Guti sí que es mi 10, ¿vale? Claro, ahora es lo mismo. ¿Pensamos que Wallace es mejor que Guti? O sea, ¿que Guti es mejor que Wallace? Pues probablemente no. Pero es el rendimiento que han dado este año. Claro. Ibekeme, para mí... Bueno, es que en este si piensas en expectativas... Para mí, respecto a lo que se esperaba de él, fatal. Fatal. Hombre, no, claro. Respecto a lo que se esperaba, sí. Ahora bien, los minutos que ha estado, ¿qué nota le pondrías? O sea, yo dije Ibekeme, esperaba de un 7 para arriba y me ha rendido de 2 o de... No sé. No como jugador, lo que hablamos antes, como jugador, pero sí lo quería fichar el Getafe. Claro. El año pasado. Como 3, como 2... Es que tampoco... Es que no, no le he visto participar... Sí, chicos, tenéis razón, oficial. La lija suspende definitivamente el de por... Hablaba antes. Sí. Y de hecho alguien por el chat ya había puesto 30 de julio o 2 de agosto. Sí. Bueno, ya dicho esto, seguimos, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué hacemos con Ibekeme? Es que... Ojo que es la... Es que hay gente que pone 1 y gente que pone 6. Es el más polémico de todos porque he visto 8, 7, 4, 6, 2, 3, 1. He visto de todo. De todo. Para mí entra en el cupo de Burgi por ahí Clemente y esa gente. ¿En el 4? Sí, para mí sí. No, yo no lo puedo poner al nivel del 3. Yo esperaba más de él, pero bueno... Tampoco es esperar, eh. Los minutos que ha estado... Lo que ha dado. Que ha dado. Porque el año pasado, claro, lo metes en el del 9. Espera, espera, espera. Pero los minutos que ha estado... A lo mejor no ha aprobado, pero... Pero... Venga, pues le damos un 4. 4. Que además estoy leyendo bastantes 4 por ahí. Entre el 4 y el 5, yo creo que la gente, eh. O sea... Javi Ross. Javi Ross ha estado bien, eh. Los minutos que ha estado. Los minutos que ha estado. Es que es lo mismo. Javi Ross puede haber estado de 6, eh. Cuando ha estado. Incluso de 7. Javi Ross ha estado muy bien este año, eh. Es una pena que se lesionara, eh. Es verdad, es una pena que se lesionara. Javi Ross ha estado muy bien este año. Ha estado bien, ha estado bien. A ver... ¿Cómo lo ves en el 7? ¿Eh? Por rendimiento... Yo creo que por rendimiento tiene que estar un paso por encima de Buila... Incluso Dani Torres, ¿no? ¿Lo vemos en el 7? Sí... Sí, chicos. Ya hemos mirado el Twitter de partidazo de Copa y de ahí lo he leído. Venga, un 7. Un 7. A Javi Ross. ¿Vale? De ahí lo he leído, eh. Lo de... Lo del Elche. Kagawa. Y dicen... Javi Ross si no es por las lesiones es de 8. Sí, sí. Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Es que Javi Ross está jugando muy bien este año. Y aportando un montón. Estamos de acuerdo. Está en el 7, sí. Más o menos está en la media de la gente. Kagawa. Kagawa. A ver... Kagawa. Cuando más ha brillado igual es después del parón. Y el partido del Madrid. Sí. Y el partido del Madrid. Es verdad lo que dicen, eh. Además por lo que transmite en el vestuario Javi Ross, que es un líder y se nota. Y además probablemente como jugador para segunda división sea un 5 o un 6. Pero es que todo lo que transmite y todo lo que, vamos, todo lo que aporta al equipo, eso no se puede valorar. Y, bueno, Kagawa, eso. Donde estábamos. Es que yo creo que en Kagawa hay gente que te va a poner un 8 y gente que te va a poner un 0. Es que... Claro. A ver, un 0 no. Súper random. De hecho, fíjate. 8, 7, 5, 5, 1, 5, 4. Pero vamos a intentar no pensar en lo que esperábamos de él porque si no todos le pondríamos mala nota. Pero Kagawa ha estado mal. Para mí... Ha estado mal. Entre un 4 y un 3. Yo ahí estaría. No, para mí 4, eh. Yo esperaba que Kagawa fuese el segundo o el tercer mejor jugador de la categoría. No pienses en esperaba. Ahora está levantando un poco el ánimo, ¿vale? Vale. Claro, lo que ha hecho. Sí. Lo que ha hecho en el campo. Lo que ha hecho en el campo. Claro, contra el Madrid, muy bien. Claro, pero... El liga ha estado mal. Si ponemos a pensar lo que ha hecho en el campo, yo no lo puedo poner por debajo de Burgi, por ejemplo. No, 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 no. Porque Kagawa es verdad que ha tenido partidos bastante buenos y chispazos buenos. Yo, antes del parón, es que estaba a suspenso seguro. Ahora, para mí, está entre el 4 y el 5. Y el 5 por la calidad que tiene, porque al final aparece... Te puede dar un pase bueno y te ha dado un pase bueno, un momentado. Así que es verdad que esperábamos más de él, pero intento no pensar en cuánto esperaba de él, sino en lo que ha dado en el campo. Quizás sería un 4 con 5 con trabajo de recuperación en los play-offs. Exacto. Eso es. Venga, le ponemos un 4 con trabajo. Le ponemos el primero de los 4, ¿vale? Porque tiene un 4 y medio y le vamos a decir que depende de cómo lo haga en el play-off, pueda probar. Eso es, eso es. ¿Vale? Y ha subido tras el parón, ¿eh? Si no, habría que verlo. Sí, sí, sí. Tienen que hacer cuadernillos rubio ahora en el play-off. Linares. Vale. Ojo aquí. Pero, chicos, es que no es la calidad que tengáis como lo ha hecho en el campo. Claro. ¿Sabes? Juan, Guti en el centro siempre, lo hemos dicho. Sí, sí, sí. En todos los partidos, en todos los análisis, en todas las previas, en el centro es espectacular. En la banda está desaprovechado. De hecho, creemos que... De hecho, creemos que Linares... O sea, que Linares. Que Guti en banda se desaprovecha. Sí. Linares. Vale. ¿Qué es lo que quería decir? Vamos a los minutos que ha disputado Linares. Claro. Porque a los minutos que ha disputado Linares ha estado genial. También igual no ha disputado más por algo. Claro. Pero, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo que Linares ha cumplido bien sus minutos. Pero hay que ser justos con Linares. Yo a Linares no lo puedo poner más abajo que Javi Ross. Para mí, Linares, siempre que ha salido, se ha dejado el alma, ha metido goles. Claro. Y ha hecho cosas para el equipo. Estamos hablando de los minutos que ha disputado. Como jugador, evidentemente, Linares es justito. Pero es que ha estado muy bien. ¿Le metemos el 7? ¿Le metemos el 7 con Javi Ross? Venga. ¿Y con Bamena? Sí, yo creo que sí. Está bien. Y hay gente que le pone 9. O sea, que totalmente comprensible, ¿eh? Sí, sí, sí. Y se ve mucho 7. Mira, 7 y medio. También podría entrar en el 7 y medio ahí. Es verdad que ahora estoy leyendo un poco a la gente. Igual tendríamos que bajar a la francesa al 6, ¿eh? Porque con la tabla que se le está quedando al lado, quizá sea verdad que se le puede bajar. Ahora se está siendo muy injusto porque Linares a... Claro. Sí, sí, sí. Pero vamos, para que veáis, chicos, que nosotros no ponemos nada por poner. O sea, que si nosotros pensamos que nos hemos equivocado, lo corregimos. Claro. Que no es que nosotros tengamos la verdad absoluta ni mucho menos. Que si vemos que nos estamos equivocando, lo corregimos y ya está. David, por ejemplo, pone Linares 9-10. Aunque haya sido a ratos, pues es que habrá alguno que le ponga un 10 a Linares. Sí, sí. Porque los ratos que lo ha hecho es que ha estado brutal. Si te pones a pensar lo que tiene con lo que ha dado, pues sí. Es que te contará en el 8 perfectamente, ¿eh? Claro que puede ser. Con el Guaras, es que... Luis Suárez. A ver, para mí el jugador más decisivo de la temporada de Zaragoza. Ya no solo por el juego y por los goles que también, sino por las ganas que le echa, la rasmia, todo. Porque es un jugador cedido y parece que es de Zaragoza de toda la vida. A mí me ha dado pena que haya bajado el nivel tras el parón. ¿Sabes? Antes del parón, un 11. Sí. Ahora, después del parón, es verdad que ha estado peor. O sea, eso creo que indudablemente lo piensa todo el mundo. Que el Luis Suárez de antes del parón no es el de después. Porque es que el de antes era un 11. Pero aún así... Mira, ves, es que la gente tiene razón. Suárez un 9 porque en los últimos partidos está un poco flojo. Y luego 10, 10, 10, 10. Y 9... Es que... Yo le pondría 10 a Luis Suárez. A ver, para mí Luis Suárez es un claro ejemplo de 9,5. Porque le pondría un 10, pero tras el parón me hace que no sea la excelencia. Pero es verdad que yo creo que tiene que estar con Guti. Tiene que estar en el 10. Pero entiendo todos vuestros 9, porque es verdad que tras el parón no ha estado al nivel de antes del parón. Y te duele ver que... Claro. El nivel que puede tener y el que no llega a tener. Sí. Pero aún así piensa que es un jugador que venía... Es que ya estamos en lo mismo. Es un jugador que venía del Nastic del año pasado a meter 4 goles en toda la temporada. Sí. Y es un jugador que se carga todo un Real Zaragoza a sus espaldas. O sea, que es brutal. Es brutal. Sí, sí, sí. Lo de Luis Suárez. Os entiendo a todos los que ponéis 9, ¿vale? O sea, os entiendo. Yo puedo entender los 9 y los 10 cualquiera. Yo también. Eso sí. Más abajo ya no lo entiendo. La verdad. Lo respeto totalmente, pero no lo entiendo. Pero sí, tenéis razón. Cada uno... Carlos Nieto. Vale. Aquí empiezo yo, ¿vale? Vale. Porque me parece que aunque sea una opinión poco popular, ¿vale? Yo a Nieto lo apruebo. Me parece que ha hecho un año por lo menos de bien. A ver. A ver. Suspenso no está, hombre. Suspenso no está. También me hubiera gustado verlo con competencia en el lateral izquierdo. Claro. Porque se quita además a la Sure, que a ver, no estaba en su mejor momento. Pero oye, igual un día dado sale y te revoluciona ahí el patio. Claro. Y sí que es verdad que sin competencia, quizá incluso estas últimas semanas ha estado mal. Sí, pero también llevaba mucha carga de partidos. Claro. Pero aprobado está. Nieto es un perfecto 6, dice. Yo también le daría 6. Sí. Yo estoy en el 6. Sí, sí. Es que además creo que sería el primero de los 6, ¿eh? Vale. Y confío mucho en Nieto de cara al playoff, ¿eh? Que quede consta en acta. Vale. Puado. Hombre, otro que desde que llegó, importantísimo para Zaragoza. Yo... Vale. Aquí dudo, ¿vale? Entre el nivel de Guaras y el nivel de Cristian y el Yami. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que entre el 8 y el 9, o sea, seguro, seguro. Es que... Es complicado, es complicado. Sí. Es complicado. Es que creo que no llega al nivel de Guaras, o sea, de Cristian y del Yami en cuanto a repercusión y en cuanto a todo. Creo que se asemeja más al de Guaras. Vale. Sí, yo creo, ¿eh? Quizás sea un 8 y medio. Veo mucho 8, además, a la gente, ¿eh? Ponlo con el Guaras, pero un pelín por delante. ¿Te parece? Que es que Guaras podía haber rendido más, ¿eh? Incluso. Vale. Venga. Vamos, el primero de los 8, como Kagawa. Vale. El primero de los 8, con opción a mejorar en el playoff. Que pueda hacer recuperación y subir de nota. Vale. Sí, es que además veo a la mayoría de la gente que dice lo mismo con el Guaras. 8, 8 y medio, 9, sí. Al final muy parecido. Claro. Ratón. Pues... Bueno. Yo le daría un 5. Yo creo que, ya sabéis que Ratón no es de mi agrado. No me parece malísimo. Bueno, no me parece malo, tampoco. O sea, me parece un portero normal. Un segundo portero, decente para segunda división. Y creo que las veces que le ha tocado jugar, no ha estado mal. A ver, ha tenido fallos, pero tampoco es que digas, Uy, qué peligro. Yo le daría un 5. No, yo de hecho cuando el partido que tiene que jugar te digo, confía que va a estar bien. Fue Lugo o Extremadura, no me acuerdo. Que de hecho ganó el Zaragoza, uno de los dos. Confía que va a estar bien. Veo mucho 4 y mucho 5, eh. Sí, yo también. A ver, pero vamos a intentar no valorarlo como jugador. Entendemos que todos queremos que el Zaragoza tenga un segundo portero de más garantías. Pero valorando los minutos que ha jugado, que han sido varios partidos. Claro. ¿Qué opináis? Lugo, Lugo. Lugo, Lugo. 3, 4, 5... Para mí serían 5, porque por ejemplo creo que Lugo estuvo bien. Luego contra Alcorcón se le echa mucho la culpa del tercer gol, pero es que al final sales con 2-0, con el equipo ya... No sé, yo no creo que tenga culpa él. Venga, vamos a probarlo, va. Vamos a probarlo, va. Vamos a probar a rato. Venga, hombre. Vamos a ser consecuentes con él. O sea, vamos a ser benévolos. Es verdad que estaría probablemente en el 4 y medio también, eh. Sí, sí, estaría en el 4 y medio. Estaría en el 4 y medio, pero bueno. Tendría que hacer recuperación. Soro. Soro. Ojo aquí. Vale. Empieza tus siguientes en Soro. Es que no sé qué decirte. Ha habido días que me ha parecido muy bueno y otros ha aportado menos. Claro. Pero hay que intentar valorar todo en conjunto. A ver. Es verdad que ahora veo a Raton aquí por encima de Kagawa y Atienza. Claro. Es que a mí también me duele, eh. A mí también me duele. Lo ponemos en el 4. Sí, es que me duele. Venga, venga. Pero claro, es que es como futbolista. Sí, 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 sí. Es que eso no vale tampoco. Ya, pero creo que Kagawa aporta más cosas este año de las que ha aportado Raton. ¿Te parece? Yo a Soro lo veo en el 6 con Dani Torres, con Nieto. Tipo, el 6 sería un poco como... Yo casi lo veo más en el 7. Más en el 7. Yo el 6 lo vería más como cumplidor y el 7 lo vería algo como más destacado. La gente lo está poniendo, eh. 6, 7, 6, 7, 6, con 5... Sí, es que yo creo que Soro puede haber estado al mismo nivel de rendimiento que Javi Ross, por ejemplo. Obviamente Soro con muchísimas más posibilidades técnicas y Javi Ross con más entrega y más... Y más derroche y más liderazgo. Pero yo creo que Soro... No sé. Vale, venga, te lo compro. Un 7 le ponen un 7 a Soro, venga. Te lo compro, va. Te lo compro, va. Además le echa ganas, le echa ganas. Claro. Otra cosa es que tenga otras maneras de emitirlo, pero... Vigaray. Vale, no vamos a pensar tampoco en lo que esperábamos. Claro. ¿Vale? A ver, ha estado bien, eh. Lo que pasa es que ha estado mucho lesionado, pero ha estado bien. Salvo este último tramo, está bien, sí. Yo lo pondría como nieto, un 6. Quizá haya gente que nos diría que un 7, incluso seguro que leemos a gente que dice un 8, seguro. Pero yo le pondría... Mi nota sería 6,5 para llegar ahí, ¿vale? Pero hay que pensar como jugador, porque probablemente como jugador y como fichaje es un 9. Claro. Pero los minutos que ha disputado... Claro. A ver, cuando ha estado bien, ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Para mí sería, ya digo, para mí sería un 6,5 muy claro. Entonces... Claro, es que yo no lo puedo poner, por ejemplo, con Linares, porque a nivel de minutos, los minutos de Linares son mucho más importantes que a lo mejor los de Vigaray. Claro, pero... Es que Vigaray cuando ha estado bien, ha estado muy bien, eh. Y ha sido muy decisivo en defensa. Difícil, eh. Lo ponemos en el 6 y luego vemos si nos descuadra un poco. Yo casi lo pondría en el 7 y luego si eso lo bajaría. Venga, vale. 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 Es que también es verdad que Vigaray ha estado mejor que Nieto, por ejemplo, por tratar los dos laterales. Claro. Sí, venga. Lo ponemos ahí, va. Venga. Zapater. Vale. Zapater, ¿cuánto ha jugado? ¿Solo este último tramo? Sí. Al principio no jugó nada. Nada, nada, nada. O sea, el primero fue un auténtico partidazo. Claro. Es que solo tenemos que valorar los tres partidos de Zapater. El que sale de lateral le mete un palo tarjeta amarilla que juega a cinco minutos. ¿Y que hace la falta más importante del partido? El que juega de lateral, o sea, el que juega el de pivote, que hace un partidazo y vuelve a salir un rato más en el siguiente creo también. O sea, por minutos ha estado increíble. Para mí sería un 7 mínimo Zapater, eh. Es que claro. Porque creo que, además, es que la gente no esperaba nada. Es que cuando salió Zapater al campo, la gente por Twitter rajó una barbaridad porque esperaba un partido lamentable y al final Zapater se salió. Ya. Es que ese partido lo hizo muy bien y claro, es el único que ha jugado. Claro. Por así decirlo. Y el día que sale a los cinco minutos, pues bueno, hace una falta importante. Es que... Para mí sería de 7 Zapater. De 7. Venga, va, de 7. Te lo compro. Como Linares. Te lo compro, te lo compro. Claro. Minutos aprovechados. Esperábamos menos. Sí. Ha hecho bien. Vale, ¿y ahora vamos a los cedidos o vamos a Víctor primero? Vamos a los cedidos y terminamos con Víctor. Vale. Papu. Papu, lamentable. Papu, lamentable. Ni me acuerdo de este año. Vamos a darle un 1 por no darle un 0. Vale. Porque es que este año no ha hecho nada. Ni en el Zaragoza ni en el Racing. Y eso que yo siempre he dicho, siempre he defendido, que Papu me parece muy bueno. De hecho tiene su camiseta. Sí. Pero es que primero tiene que querer ser bueno él. Es que si no... Vale. El que más abajo va a ser de todos. Claro. Es que el rendimiento en el Zaragoza y el rendimiento en el Racing es lamentable de Papu. Sí, sí, sí. No, pero en el Racing no tenemos que contarlo, ¿no? No, pero... Digo en general. Pero es que en el Zaragoza le pongo un 1 porque sí que es verdad que salió algún partido e hizo alguna jugada. Pero... Es lamentable. Vale. Es lamentable. Pombo. Pombo. Bueno. Para mí a nivel de Papu. Yo lo digo. O sea, para mí el nivel de Pombo de este año me ha parecido flojísimo. Quizá en el 2, si tú quieres, porque ha jugado más... Bueno, ha jugado prácticamente los últimos partidos que Papu. No, Papu más en el Zaragoza. Pero no vamos a pensar en que no ha jugado más partidos, sino en los minutos que ha jugado... En el Zaragoza. Que ha aportado. Pues sí, pues entonces nada. Igual que Papu. Vamos a darle un 1. Un 1 igual. ¿Creéis que aporta lo mismo Papu que Pombo en los minutos? Ahora estamos hablando de dos jugadores que se ha quitado el Zaragoza porque se suponía que no aportaban. Entonces hay que contar un poco eso. Y uno se va al primero y el otro al último. Claro, es verdad. Brutal, eh. A ver, igual. Vale, pero no vamos a pensar en si Pombo es mejor jugador o no que Papu, sino... En lo que han hecho con el club, ¿vale? Es verdad que si estuviera en el 2 Pombo tampoco pasaría nada, pero... Y cubrimos la categoría. Pero es que yo creo que Papu en el Zaragoza, el tramo de temporada, o sea, el tramo del Zaragoza ha aportado más Papu en el Zaragoza que Pombo. De hecho, Víctor, he visto antes los datos, y Papu ha jugado 4 partidos más en el Zaragoza que Pombo. Mira, más Papu. Este año. Claro. Vale, venga, pues lo dejamos así. ¿Subimos a Papu al 2? ¿A Papu al 2? Venga, y así estrenamos todas las categorías. Bueno, el 0 no vamos a estrenar obviamente, porque la Sure se merece estar... Bueno, no digas nada. A ver, dónde... No, nos toca la Sure ya. Ah, vale. La Sure se merece estar por lo menos en el 3 o en el 2. No, en el 2 no. Claro, por eso. En el 2 no, hombre. Yo lo pondría al nivel de Delmas y al nivel de André Pérez y de Alex Blanco. De hecho, yo tampoco entiendo por qué se quita la Sure si no tienes otro lateral izquierdo para que lo cedes. O sea, no sé, ¿no? Claro. Y bueno, tampoco sabían que iba a haber ahora tantas jornadas, pero... A ver, yo creo que sí que puede ser un 3 perfectamente. Un 3. Además, es que lo dicen por ahí y tienen toda la razón. La diferencia entre Papu y Pombo probablemente pueda ser hasta el carácter. Que uno, si no juega, resta al equipo tal cual. Y Papu por lo menos, aunque no haga equipo, pero va por su cuenta y no resta. Y no sabe hablar castellano, así que no habla con nadie. Claro. No molesta a nadie. Eso es. No, es verdad. Te lo compro, te lo compro. Ah, no. Que es que era el mismo, iba a decir. Pero mucho 3, pero... 3, 4, 3 alto... Ha hecho un temporadón. Ya, pero contamos lo del Zaragoza, ¿eh? No, el Zaragoza, no contamos otras cosas. No, en el Tenerife ya no entra. Estoy rabiosos porque Pombo está en el Cádiz, no. Pues mira. Ya hace días que dije yo que lo mejor que le podía pasar al Zaragoza es que el Cádiz subiese y se ejecutase la opción de compra por Pombo. Así que ya veremos a ver, Alejandro, ¿vale? Ya veremos a ver si al año que viene Pombo está en la plantilla del Cádiz. No, hombre, ahí estará cedido. Ya lo veremos. Pero yo creo que la gente del Cádiz también cree que Pombo no vale para primera división. Si el otro día me metí en el tuit de que el Cádiz anunciaba Pombo y eran todo criticas de la afición del Cádiz. Ahora es mucho dinero gastarse en Pombo. Claro. Pero bueno. Víctor. Víctor hasta el parón un 10. Un 10. Víctor después del parón, porque se puede hacer una media. Un 0. No, pero hay que aprobarlo, eh. Hay que aprobarlo. Claro, pero es que un 0 tampoco, hombre. Que Víctor con esta plantilla, que es buena plantilla, pero haya quedado por encima de la del Girona, de la del Almería, que han gastado muchísimo dinero. Cuidado, eh. A ver. Yo es que le pondría muy buena nota porque al final... Un 8. Para mí un 8. Yo le pondría muy buena nota porque al final... Vale, que ahora tenemos la sensación de que el Zaragoza no ascienda a playoff. A lo mejor porque Víctor tampoco ha sabido sacar el máximo partido este último tramo y tal. Pero también hay que pensar que económicamente la plantilla del Zaragoza es mucho más barata que otras y ha estado siempre arriba. Lo que ha hecho Víctor con esta plantilla yo creo que hay que valorarlo en su justa medida y hay que pensar y ponerse en perspectiva de la plantilla que tiene el Zaragoza respecto a las demás. Claro. O sea, que es que para mí es un 8. Sí. Para mí es un 8. No puedo ir al 9 y al 10 porque después el posconfinamiento ha sido muy malo, pero no. Pero es que... Antes del confinamiento le hubieras puesto un 10. Sí. Yo también. Me parece que tener al Zaragoza con esta plantilla con todos los problemas que había tenido... Porque claro, hay que contar que Víctor no cuenta con esta plantilla desde el principio. Víctor no cuenta ni con el Yamik ni con Javi Pogado desde el principio. Entonces, hay que contar con eso también, que es muy importante. Y hay que contar que las lesiones tampoco son culpa de Víctor. Claro. Que si hubieran estado todos al 100%, a ver lo que hubiera pasado también tras el parón, que al final se te caen jugadores como VGM. Ross, nada, porque no ha estado tampoco nunca. Claro. Se te cae el Yamik, pues eso tampoco es culpa de Víctor. O sea, yo creo que más o menos... Si no llega a haber parón, el Zaragoza asciende a primera. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Y eso es gran parte, a ver, de los jugadores, pero también de Víctor. Y es verdad que muchas veces, cuando un equipo va bien, miramos a los jugadores y cuando va mal, miramos al entrenador. Y eso no es justo tampoco. Vale. ¿Nos queda Gripo? Vale. Que no tenemos pieza, pero... A ver, Gripo a mí me ha gustado siempre bastante, eh. De hecho, yo siempre lo he defendido. Pero es verdad que este año no ha sido su mejor año en el Zaragoza. Yo creo que estaría al nivel de Alex Blanco, Delmas, Lasure... Suspendido. Yo creo que sí. O en el 4, quizá. En el 4, entre el 3 y el 4. Entre el 3 y el 4, yo creo. ¿Vosotros qué decís? Es que estamos poniendo todos los que han jugado un partido, aunque sea un partido con el Zaragoza, y se nos ha olvidado Gripo. Claro. Entonces, ¿qué decís? Yo lo vería entre el 3 y el 4. Entre el 3 y el 4. Yo creo que sí. Bueno, sí, te lo compro. A ver qué dice la gente. A ver qué dice la gente. La gente 6, 7... Gripo, 4 incluso, 3. Claro, pues eso, lo que decíamos nosotros. Entre el 3 y el 4. Como minutos que ha jugado esta temporada. Claro. No como jugador. En el 4 igual, en realidad. 6, 6, 4, 3... Sí. En el 4. Vale. Lo hemos puesto en el 4, ¿vale? Bueno, pues repasamos un poco. En Eliev Guti y Luis Suárez, o sea que para nosotros, los dos que mejor temporada han hecho, que no quiere decir los dos mejores, son Guti y Luis Suárez. Los otros dos de sobresalientes son Cristian y el Yamik. Y luego ya, si nos vamos a suspensos, los que están suspendidos racanamente son Cagagua, o sea, racanamente, Justos, Cagagua, Atienza, Burgi, Clemente, IGPKM y Ratón. Y los que peor nota tienen, Pombo, Papu, Alex Blanco, André Pereira, Delmas y Lasuri. Vale. ¿No? Ahora... Yo creo que es bastante... Ahora... A vosotros, de esto... ¿Qué ochirría más? Solo podéis decir uno. Uno que digáis, no, no, no lo veo yo. Claro. Pero solo podéis decir uno, no empecéis a... Yo pondría... Porque si no, no os vamos a enterar ni a vosotros. ¿Qué ochirría más de todo esto? Claro. Si tenéis que decir uno, que no veáis a... Pues yo qué sé, yo a... Pues a Huila lo bajaría al 5. Solo uno. O a Duamena lo bajaría al 5. O al 6. O a Puado lo bajaría al 7. Lo subiría al 9. O a Ratón al 5. Porque al final, pobre, parece que nos estamos metiendo ahí un marrón en el... Eso es. Eso es. A mí me da penita a Ratón, eh. Pobre. Pobrico. Y a Lalo. A Lalo que nota. Mira, dice uno, lo que no veo es el suspenso de Ratón. Yo, fíjate. A Ratón tampoco lo veo... Pues puede ser. A Ratón tampoco lo veo... Suspenso. Porque al final, tampoco ha hecho liadas. No. A ver, yo ya he dicho que estaba entre el 4 y el 5. Con Ratón. O sea... Pero es verdad que quizá... Eh... Si subes a Ratón al 5, igual tendrías que subir también a Kagawa. Incluso a Tienza, eh. Ya. Sí, te entiendo. Tienes de mente. Mira, por aquí ponen... A Gripa aprobado. A Kagawa al 5. Burgui más abajo. Burgui lo quieren al 3, eh. Quieren a Burgui al 3. A Francés lo quieren en el 5. A Francés lo quieren en el 5. A Puado lo quieren en el 9. Uno más. Bueno, por lo menos son todo cosas de 1. No lo puedo poner más arriba que a Víctor Fernández, por ejemplo. Mucha gente quiere aprobar a Ratón, pobrete. Es buen chaval, eh. Aprobamos a Ratón, que veo que... Pero hay gente que dice que un 3, eh. O sea... Claro, es verdad. Es que es complicado. Clemente lo quieren aprobar también. A Piensa fuera de la tabla, dicen. A la Sure también le quieren poner más nota. Bueno, a ver, es que es complicado. Hombre, yo a la Sure te puedo comprar el 4, por ejemplo. Sí, hay cosas que serían... A ver, no lo vamos a tocar, ¿vale, chicos? Pero es verdad que hay cosas que podrían bailar. O sea, yo, por ejemplo, mirándolo así un poco por encima, la Sure podría estar más arriba. De la tabla del 4, prácticamente todos, salvo Igbekeme y quizá a Tienza, los verían en el 5. Sí. Si pones a Ratón, o a Clemente, o a Kagawa, o a Burgui en el 5... Lo podría ver. Lo puede pasar, sí. Igual a Burgui un pelín menos, pero bueno. Claro. Podría ver... Pero claro, si subes a Kagawa al 5, también tienes que subir a Clemente. Es que va todo un poco de la mano. Podría ver a Huila o a Francés... Bueno, a Francés menos, pero a Huila lo podría ver en el 5. A Dani Torres lo podría ver en el 7. Sí. A Duamena lo podría ver en el 6. Es que son muchas cosas. Eguaras y Guti, o sea, y Puado podrían estar en el 9. Víctor en el 9 también. Es que son muchos cambios. Al final es muy difícil decidir. Pero bueno, así ha quedado. Así que eso. Pues nada, chicos. Suscribiros si no lo estáis. Así ha quedado... Espera que nos pongo por aquí en primera plana. Suscribiros si no lo estáis, que no cuesta nada. Qué calor hace. Haremos también... Haremos directo previa del playoff. Ya ha confirmado el día. Sí. Ya ha confirmado. El jueves. Apuntarlo, ¿vale? Recordad. Hoy juega el Zaragoza. Pues hoy hay directo de Paloma del Espacio. Claro. Vale. Os informarnos la hora. Pon Instagram. Es muy importante que nos sigáis porque allí ponemos siempre la hora. Casi seguro las 4. Casi seguro. Sí, casi seguro las 4. Pero bueno, no vamos a... Lo pondremos probablemente el mismo día del directo por la mañana. Por ahí ya sabremos quiénes están bien y quiénes están mal para el partido. Sí. Que eso es importante. Ojo que nos está pidiendo mucha gente a Lalo, ¿eh? Es verdad. No hemos dicho nada. Para mí ya sabéis que Lalo, con las posibilidades que tiene, yo le daría entre un 8 y un 9. Porque creo que fichajes como el de Luis Suárez, el de YAMIC, son fichajes que le han salido a precio tirado. Recordad que Zaragoza tiene una cláusula de compra obligatoria, en caso de al censo, por el YAMIC de 600.000 euros. Que ahora mismo lo compra por 600.000 y lo podría vender por 6-7 millones fácilmente. O sea, y eso es todo cosa de Lalo. Que se equivoca. Obviamente se equivoca, como todos. Solo faltaba. Pero para mí me parece que... Muy bien. Así que nada, chicos. Lo dicho. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, nos vemos en el directo del jueves y con el vídeo de mañana a las 3, como siempre. Suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 anzaosis. Chao. Gracias.